En el siguiente tutorial aprenderemos a insertar audio y video en las diapositivas para poder complementar nuestros trabajos o presentaciones. Si únicamente buscas cómo insertar video, puedes adelantar el tutorial al minuto 1.27 y aprender cómo hacerlo. Para poder insertar audio nos dirigimos a la pestaña insertar. Después, del lado derecho en la sección multimedia vamos a poder visualizar el botón de audio. Vamos a seleccionar el icono y se nos van a desplegar dos opciones. En la primera dice audio en mi PC. En esta opción podemos insertar audios o música que tengamos dentro de nuestra computadora sin necesidad de recurrir al internet. En la segunda opción podemos grabar nuestro propio audio y se nos va a abrir una ventana que nos va a dejar grabar, pausar y ponerle nombre al audio. Cualquier opción que escojamos vamos a poder modificarla dentro de la ventana reproducción. Puedes hacer que el audio se escuche en una sola diapositiva como también puedes hacer que se escuche en toda la presentación. Incluso puedes ocultar el icono si es que no te gusta cómo se ve en tu trabajo. Esta herramienta es una buena opción que no solo es para insertar música cualquiera, sino que puedes insertar notas de voz que te ayuden a explicar el tema del que trata tu reporte o trabajo académico. También puedes usar esto para estudiar o repasar tu presentación, checar tus tiempos y si te gustaría corregir algo dentro de tu trabajo. Otra herramienta funcional para una exposición o proyecto es insertar un video, pues puedes complementar toda la información de tu proyecto o usarla como un apoyo visual y hacer entretenido tu trabajo. Para poder insertar un video, nos vamos a dirigir a la pestaña que dice insertar. Vamos a darle clic al icono de video y también tenemos dos opciones. La primera opción nos permite insertar videos en línea, pero para poder utilizar esta opción debemos estar conectados a internet. La segunda opción nos permite insertar videos desde nuestra PC. En este momento voy a agregar un video con la primera opción. Al seleccionar esta opción, se va a abrir un recuadro donde nos pide colocar el link del video que queremos mostrar. Después de que colocamos el link, enseguida nos aparecerá el recuadro con el video. A mí me gustaría recomendar la segunda opción, ya que si tienes dificultades con el internet o la señal, esta es una opción segura de video. Al momento de seleccionar la opción, se abre una ventana en donde tienes que indicar de dónde vas a tomar tu video para poder insertarlo en la presentación. Otra de las ventajas de insertar video desde la PC es que al igual que el audio, puedes configurarlo desde la ventana de reproducción como más te guste. E incluso puedes recortarlo si es que lo necesitas. En este momento has aprendido a insertar audio y video para que tus presentaciones sean un poco más dinámicas y entretenidas. ¡Gracias!